Estoy aquí en Bogotá, en este viernes 21 de abril, en la sede principal del partido Cambio Radical. He venido, como ya lo hice, a presentar mi renuncia irrevocable a este partido, como también mi desafiliación como militante de Cambio Radical. Pero esto aquí no termina, al contrario, tenemos nuevas fuerzas para seguir defendiendo al Magdalena. Gracias.